Claramente amanece y las lunas son las de ayer Que el dolor no regrese, enemigo que conoces Pero desaparece y se aparece cada luna sombría No viajaban sus penas, ni apretaba su cinturón No peleaba sus guerras, ni al revés su vocación Pero en cada momento no hacía falta yo Clara no me quería Claramente, Clara no me quería No me elije y no me elegía Cuando muera más yo haré mi vida Clara no me quería Se escucharon las notas que lloraste ante anoche y hoy Que desafinarían la alegría y la decepción Yo pensé que la vida era estar con vos Pero no me querías Claramente, Clara no me quería No me elije y no me elegiría Cuando caía el sol haré mi vida Clara no me quería Cada tanto viajo a la deriva O ha dormido en la melancolía Y me acuerdo cuando te veía Y me acuerdo cuando te veías Pero no me querías Claramente, Clara no me quería No me elije y no me elegiría Cuando caiga feo haré mi vida Clara no me quería Y me la yupo haré mi vida